Bueno, yo vengo a San Carlos por la invitación que me hace la iglesia, los pastores de este lugar, de esta localidad, a un evento, a un congreso de damas, con un lema, afirmadas para un propósito. Así que por esta razón estoy en esta ciudad tan linda. Bien, ¿cuáles son los propósitos que tiene Cristo para las mujeres? Es amplio, pero el mayor, creo que el primero, es que la persona lo conozca a él, que lo conozca a Dios, que le dé una oportunidad de conocerle a él, porque él es una persona activa. No lo ve, pero se hace sentir. Entonces, el primer propósito que tiene Dios con la persona es que lo conozcamos. ¿Y sabes cómo es? A través de la palabra de Dios. Si tenés una Biblia, andaluzalmo, ahí vas a empezar a conocer las características de Dios y de su Hijo Jesucristo, y el poder de su Espíritu Santo. Así que creo que el primer propósito es que nosotros le conozcamos a él. Y una vez que lo conocemos, créelo, que vas a ser una gran mujer, o un gran hombre, o una grande en las cosas de Dios. ¿Cuáles son esos temas de los que se habla hoy por hoy, sobre todo en esta cuestión de la mujer, de los ámbitos que la mujer transita, la violencia de género y todas esas cuestiones? Sí, bueno, vengo de una ciudad, Córdoba, el femicidio, la mujer, el maltrato, todo lo que está sucediendo hoy. No somos ajenos en la iglesia. Creo que es uno de los temas más alarmantes que tenemos hoy en la Argentina, la violencia en el matrimonio con el compañero. Y no solamente que la violencia queda en el matrimonio, sino que también se transmite a los hijos. Hoy van a ver los casos que el hombre mata a la mujer y mata a sus hijos. Nosotros venimos de un caso en Córdoba que el hombre, por maltratarla a ella, la siente en un lugar, salió en todos los canales de televisión y pone a su nene en un lavarropa paleta, una nena de tres meses, y la nena muere ahogada y muere maltratada por la paleta del lavarropa. Así que vos te das cuenta del femicidio, la violencia en la familia. Creo que la mujer está muy expuesta en eso, se la ve como un objeto sexual y nada más. Y tratamos a través de la luz de la palabra, darle el lugar que tiene el varón, que tiene la mujer y que tiene los hijos. Así que es maravilloso conocer el propósito de Dios a través de la luz de la palabra. Bien. Bueno, ¿cómo se trabaja? Muchas personas nunca acudieron a un tipo de encuentros que tienen ustedes, pero ¿qué es lo que se hace en esos encuentros? Hoy vemos la gente muy emocionada. Ajá. Bueno, la palabra de Dios en sí llega al alma, y en el alma encierran las emociones. Eso es lo que tiene la palabra y lo dice Hebreos 4, 12, que la palabra es útil y redargulle, y llega hasta partir el alma, y en el alma encierran todos los sentimientos. Entonces, cuando la palabra es expresada, seguro que va a llegar a tu alma, y esa alma toca en tus emociones. Y creo que eso es lo bueno que tiene la palabra de Dios. No te esfuerzas, no te... Solo escucharla ya llega a un lugar que nadie puede llegar. En Hebreos 4, 13 dice que la palabra de Dios llega hasta los tuétanos. Si tenés algún médico amigo, o te tratan en algún dispensario, en alguna salita, pregúntale a los médicos si ellos pueden llegar a los tuétanos de corazón. En Hebreos 4, 12 dice que la palabra llega al tuétano, a los tuétanos, a donde nadie puede llegar. Eso hace la palabra de Dios. Entonces, por eso vemos el cambio en la persona, porque la palabra sale llegar como espada de dos filos, donde nadie llega. Bueno, hoy acá hay gente de varios lugares, ¿no? De varias personas, en ciudades. Sí. ¿Esto lo logran siempre que por ahí invitan y congregan? Bueno, yo soy conferencista, y estudié teología, hice un estudio de licenciatura en teología en los Estados Unidos, y cuando uno ha adquirido un poco, así ya, uno va a conferencia y vienen de todos los lugares. En esta oportunidad estoy en San Carlos, y los pueblos, no sé si estoy hablando bien, pueblos, ciudades de cerca, han apoyado este evento. Pero a donde voy, la gran mayoría transmite, ¿no? Invita a otra gente, y bueno, sí, la verdad que la bendición se tiene que compartir. Y si vienen de otros lugares, porque la gente necesita escuchar, ¿no? Algo diferente. Exacto. Este congreso es para mujeres. ¿Cuál sería su mensaje para todas las mujeres de San Carlos? Para la mujer de San Carlos, bueno, el mensaje es que Dios las ama, que se amen a sí mismas, que se cuiden, y busquen un lugar a donde alimentar su alma, ¿no? Y creo que el mejor lugar es la casa de Dios, a donde se te enseña la palabra de Dios. Así que acá tenés un lugar cerca, si eres de San Carlos, tienes una iglesia acá, donde se cree en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, sé que Dios hace nuevo a la persona. Vengo de un trato de así, desde mi juventud, y sé que Dios hace algo nuevo. Así que el mejor consejo que tú busques es a Dios. Buscándolo a Dios, todo lo demás viene. Cambia vos, cambia tu familia, cambia vos, cambia tu ciudad, cambia vos, cambian todo lo que está a tu alrededor. Así que un beso grande, quien esté escuchando, y si yo te puedo dar un consejo, busca a Dios. Dios es bueno. ¡Gracias!